hola qué tal cómo estás en este caso te quiero compartir un pequeño truco que hace poco descubrí con alguna de tus aplicaciones de música en este caso con spotify descubrí que hay algunas listas de música para dormir o incluso de música para este de guitarra o de maná o cualquier tipo de música que te guste en este caso me gustó este de sueño profundo y me gustaría comenzar a experimentar de dormir con música de fondo pero qué sucede este con el teléfono cuando ya te quedas dormido bien para eso te quiero mostrar un pequeño truco en el caso del iphone en el reloj tienes una opción de temporizador normalmente aparece la alarma o reloj mundial alarma hora de dormir cronómetro y temporizador y aquí cuando tienes el temporizador puedes poner el tiempo en minutos en este caso le voy a poner 0 minutos porque te lo voy a demostrar cómo funciona 0 minutos y le vamos a poner este 15 segundos de reproducción aquí este 14 segundos y aquí donde dice al finalizar en esta parte donde dice al finalizar le vamos a presionar y vamos a ver los diferentes sonidos que tiene este cuando termine el temporizador pero hasta abajo tenemos la opción de detener reproducción la vamos a seleccionar y nos vamos a configurar entonces vamos a poner ahora en spotify vamos a poner este que comienza a reposicionar la canción ahí se escucha ahí se alcanza a escuchar lo que es la música y ahora me voy a lo que es el reloj y voy a iniciar el temporizador y cuando termine el tiempo el temporizador se va a detener la reproducción de música ahí está se detuvo la reproducción de música es así como tú puedes comenzar a experimentar con spotify buscar listas de música para dormir o artistas o música instrumental o de naturaleza para dormir y le puedes poner el temporizador a 30 minutos 45 minutos el tiempo que tú consideres que vas a quedarte dormido y de esta forma que no se te descargue la batería durante la noche bien espero que este tutorial te haya sido de utilidad y si tienes alguna duda comentario sugerencia por favor déjala debajo del vídeo en la sección de comentarios gracias y hasta la próxima en la sección de comentarios